hola hola chicos y chicas bienvenido a mi canal kati informando hoy te daré unos pequeños consejos como aliviar o quitar el dolor de vientre pero antes de empezar te invito a suscribirte darle me gusta a este vídeo y activa la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un vídeo que sé que cuando vean este vídeo van a dormir tranquilas que esté con ustedes chicas bueno la primera el primer consejo que te daría es hacer un tecito de canela ok por las noches esto puede ser un día o dos días antes de la menstruación y pues puedes seguirlo haciendo a la medida de lo que te dure el periodo puede ser también si lo quieres y claro eso es cada vez que te duela el vientre o los ovarios otro consejo que te doy el segundo consejito sería que agarraras tres zanahorias la licuas y vas a tomarte el zumo de esa de esas zanahorias ok eso lo puedes hacer puede ser dos veces tres veces al día esto puede ser lo puedes tomar dos semanas antes del periodo y verás que cuando te llegue vas no vas a sentir dolor a la hora de de la menstruación el tercer consejo que te daría es agarrar un pedacito de tela como también de acá calientas agua puede ser calientas agua lo humedeces y lo colocas en la parte del vientre acá les voy a mostrar acá en la zona como pueden ver lo puedes tener ahí durante unos ocho segundos más o menos que veas que que no se sienta ya lo lo caliente lo vuelves a mojar otra vez y lo vuelves a colocar eso lo puedes repetir unas cuatro veces puede ser eso es por la noche chicas si no quieres colocarte el pañito puedes buscar mentol mentol citó y te lo aplicas en el área de cada ovario y verás que dormirás tranquila el cuarto consejo que te daría también puedes buscar manzanilla y hacer té o infusiones no sé cómo lo llamarán usted esto lo puedes hacer por la noche después cuando ya te vayas a acostar a dormir que esté calientico no no frío para que él te saque lo que uno llama frío en el vientre como muchas mujeres lo dicen te puede sacar el frío que eso es lo que hace que te duela los ovarios o el vientre bueno chicos esto es todo por hoy espero que les haya encantado mi vídeo no olvides suscribirte dale me gusta y les recuerdo compartir este vídeo en tus redes sociales bien sea en twitter facebook instagram o en cualquier otro tipo de redes sociales bueno chicas hasta luego chao besos gracias